Queda, que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, queda. Queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya a la fuerza. Queda, queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Queda, queda poca ternura y así ahogar las penas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. ¡Gracias!